¿Y por qué el santo, el Dios, el Rey de Reyes, tenía que venir a pasar por esta cosa si no hubiese sido por salvarlo a nosotros? Y somos tan mal agradecidos, no queremos ni siquiera acordarnos de esto. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial, la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando. Esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual, le habla su hermano y amigo Venancio Amparo. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar conectado con usted y que ustedes puedan estar conectados con nosotros. En esta ocasión tenemos un hombre Dios que su asignación de pastor lo acredita para hablar temas como esto que va a hablar, pero también hoy su asignación como siervo de Cristo le va a acreditar para que hable estos misterios que el Señor le ha entregado. Es para mí una honra y es un honor tenerle aquí pastor. Dios le bendiga, amado, lo le amo y el amor de Cristo. Estamos aquí una vez más para hablar de la grandeza de Dios y que mis hermanos se regocijen, porque yo no quiero traer nada que mis hermanos no se regocijen. Yo quiero dar a reconocer algunas cosas detalladamente. Wow. Bendito sea Dios. Bueno, bueno, amado, está la expectativa de lo que se va a hablar. Pastor, ¿cuál es el tema que hay para...? El tema que tenemos hoy es la gloria de Dios reflejada en el Calvario. Sí. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el capítulo 27, versículo 54. Ok. Ven, Mateo. Evangelio según San Mateo, su capítulo 27, versículo 54. La palabra de Dios leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Gloria a Dios. Padre amado, gracias por tus palabras. Gracias. Que son fieles y verdaderos. Sí, Señor. De Génesis hasta Apocalipsis. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, amado, este tema, yo quiero que nosotros nos concentremos un poquito en Jesús para el mundo de ahora, para los profetas de ahora. Sí. Por lo menos tenemos que, la Biblia dice que nosotros para ser cristianos tenemos que andar como anduvo Cristo. Claro. Tenemos que tener la mentalidad de Cristo, la forma, la costumbre. Sí. Bendito sea la gloria de Dios. Dios, incluso que la Biblia dice que si otro viene, si alguien viene con otra doctrina, o con otra doctrina. Sí, predicando otro evangelio. Anatema. Aunque sea hasta un ángel. Anatema es. Es anatema. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso tenemos que concentrarnos. Tenemos que ser cristocéntrico en la palabra. Ahora, no podemos escuchar lo que el otro dice, y cuando tú escuchas que el otro dice una cosa, sin ir a la palabra y lo dice también, puede cometer grave pecado. En el nombre de Jesús se lo digo a mis hermanos, vamos a escudriñar un poquito más la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿Al mundo? Bueno, todo el mundo sabemos por qué Cristo vino al mundo. Ya que el mismo Cristo y el Padre y el Espíritu Santo formaron al mundo, era para que el hombre estuviera viviendo todo el tiempo en la tierra y ello en el cielo. El hombre no tenía que morir. Bendito sea la gloria de Dios. Pero vemos que el amor de Cristo, Dios mío, no es limitado. Vemos que el amor de Cristo traspasa el lindero. Bendito sea la gloria de Dios. Todo el mundo, todo el hombre conoce que es un amor sin igual. Aleluya, santo es el Señor. Un amor como ese no lo hay. Dios mío. Pero el hombre menosprecia el amor y la paciencia de Cristo. ¿Por qué? Él dijo en una ocasión, porque él es bueno, no es malo. Por eso a él no lo quieren y lo creen. Pero todo el mundo se va en pos de Satanás. Porque es el destructor del mundo. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Vemos que Cristo, después que el hombre ya se había perdido. Después que ya el hombre no tenía vida. Sí. Después que el hombre ya estaba vuelto a trapo, recomendado para Gilacha. Dios mío. Dios mío. Padre Amado. Él vino y quiso rehacer el hombre otra vez. Dándole una vida eterna, ofreciendo su cuerpo, su sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo sabía a qué venía. Jesucristo no venía a pelear con el hombre. Aunque nosotros vemos que en una ocasión, cuando lo iban a prender para hacerlo preso y llevarlo a la muerte, él se fue. Se desapareció porque todavía no había llegado la hora, no había cumplido la meta. Pero quiero decirle en este día que a Jesucristo no lo agarraron, no lo tomaron porque quisieron, sino que él se entregó. Bendito sea la gloria de Dios. Todo el mundo sabemos que Jesucristo no vino a pelear. Cuando vinieron a prender a Cristo para sacrificarlo, lo primero que hizo Pedro, que sacó su espada, le tiró un machetazo a uno para mocharle la cabeza y lo que agarró fue una oreja. Sí. Bendito sea la gloria de Dios. Que se sepa que Pedro no tiró a mocha oreja. No. Fue a mocha cabeza. Claro, claro. Bendito sea la gloria de Dios. Dios, por misericordia, agarró la oreja. ¿Qué hizo Cristo? No, 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 espérate. Cogió el pedazo de oreja. Yo no quiero pleito. ¿Acaso a usted se le olvidó que yo vine a entregarme por usted? Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. La oreja quedó como mismo estaba. Y la palabra que dijo Cristo, si me quieren a mí, dejen ir a esto. Llévenme a mí. Aquí estoy. Bueno, pues, todo el mundo sabemos lo que pasó de ahí en adelante. Que Cristo fue para subirse allá a la cruz del Calvario, Él mismo. Digo así, porque Él se entregó. Bendito sea la gloria de Dios. Pero nosotros no vamos a que se entregó. Vamos a lo martirio que sufrió Cristo por causa de tu pecado y de mi pecado. Vamos a pensar. Dios mío, un poquito, detenernos un poquito. Que el hombre estaba destinado para quemarse en el infierno. ¿Sabes, ministro, que en estos días el Señor me dio una visión? Me enseñó cómo era el infierno. Incluso que me dijo, mira lo que está pasando. Ministro, yo veía que la gente estaba acotada en el piso y no podían soportar lo que salía del piso. El fuego que lo traspasaba del piso a su cuerpo. Después me mostró cuando estaban parados, pegados a la pared. No soportaban lo que salía de esa pared, traspasándolo como fuego. Y si subían como queriendo pegarse en el techo, era peor. Y cuando estaban parados ahí en medio del fuego, ahí venía el fuego y lo traspasaba así. Bendito sea la gloria de Dios. Me quiso mostrar un pedacito, un chin, lo que hacía el infierno de fuego. Alabado sea la gloria de Dios. Y el Señor no quiso que el hombre llegara hasta ahí. Pero el hombre no le da valor a eso que Cristo ha hecho. A eso que Dios está impidiendo que llegue a su vida. El hombre no le quiere dar valor, ni le está dando valor a este tipo de cosas. El hombre es lo que está inclinado a pisotear la sangre de Cristo. ¿Cómo el hombre pisotea la sangre de Cristo? El Señor dijo que una sola vez es el sacrificio que Él hizo y después la muerte. Pero después que Cristo redime su pecado, Cristo te saca del fango. Entonces usted vuelve a pecar y vuelve a pecar y vuelve a pecar y te perdona y te perdona. Entonces ya tú te haces residente en el pecado. Dios mío, llegaría el tiempo de que no tendrás más perdón. Ahora yo quiero decir algo que no me gusta hablar de eso tampoco. ¿Por qué es que el Señor dice en Marcos 4 del 12 en adelante? Ahí el Señor dice que a esto de afuera le habla en parábola para que no entiendan. Pero hay otra cosa más fuerte. Para que no entiendan por qué. Yo quisiera ministro que usted vea. Es para que no se arrepientan y que Él no tenga que perdonar de su pecado. Porque ya son pecado de muerte. Entonces hay gente que van a escuchar y van a oír la palabra de Dios. Y van a estar como ciego. Porque no tendrán el entendimiento de que tengan que arrepentirse. Bienaventurado el hombre que se arrepiente a Dios. Y los que están burlándose de Dios. Bueno, mi hijo, yo le voy a decir una cosa. Si yo fuera tú, yo me arrepintiera a Dios. Porque va a ser demasiado fuerte. Vamos a leer esa escritura. ¿Qué dice? Eso está en Marcos 4, del 9 en adelante. Usted puede leer para que se entienda mejor. Marcos 4. Versículo 9 en adelante. Entonces, le estico. El que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuve solo, los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la parábola. Y les digo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bendito sea la gloria de Dios. Más claro, de ahí no canta un gallo. Pero hay gente que tú se lo dices y no te entienden. Y no te creen. Pero Dios mío, si tú no crees esta palabra. Es que el diablo tiene su mente invadido. Dios mío, Dios mío, hay que arrepentirse a Dios. Hay que haber un renuevo. Hay que renovar el pacto, Dios mío. Porque cuando tú no quieres entender, cuando tú no quieres escuchar, es para muerte. Cuando tú lo que quieres contender con la palabra de Dios, Dios mío, es que usted está medio a medio al infierno. Es que no va a entender, no va a escuchar, no va a percibir. Porque déjame decirte una cosa. Ya tú estás destinado para perder. Es que ya Cristo no te va a salvar. Es que Cristo, el mismo Cristo ya no quiere que tú entiendas esta cosa para no perdonar tus pecados. Pero el hombre no quiere entender. El hombre cree que está bien. El hombre cree que en su pecado, en su deleite y pecado está bien. Dios mío, Padre amado. Pero Cristo lo que quiere es salvar. El sacrificio que ha hecho Cristo es demasiado impactante. Es demasiado grande. Porque déjame decirte, Él se convirtió en humano. Cristo es una persona real, pero celestial. Cristo es omnisciente. Es omnipresente. Pero ¿qué pasa? Él se materializó. Se hizo hombre. Ciento por ciento hombre podría padecer por ti. Porque el pecado que ya había en el mundo, si no es con sangre santa, no desaparece. Podría matar cincuenta chivos, setenta cabritos, veinte vacas, lo que sea en un instante. Cuando usted iba a renovar su pacto, pero antes de llegar a su casa, yo tenía el mismo pecado. Bendito sea la gloria de Dios. La única cosa que quita el pecado del hombre es la sangre de Cristo. Es convertirte a Cristo. No hay más cosas. No hay más salida. No busque más que no va a encontrar. Si estás buscando más salida, te vas a encontrar en un callejón sin salida. Porque no hay más. Pero el hombre quiere vivir sin Cristo. ¿Por qué quiere vivir sin Cristo? Porque Cristo quiere hacer el hombre libre. Pero la libertad que quiere tomar el hombre, lo quiere tomar sin Cristo. No, 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 no. La libertad que tú vas a tener tiene que ser en Cristo. Dios mío, Padre. Y si tú no tienes la libertad que Cristo da, está más preso que Judas. Bendito sea la gloria de Dios. Vemos que Cristo, cuando no se resistió a Lugania, estoy aquí. Aleluya. Hagan lo que quieran conmigo. Dios mío. A Cristo podían agarrarlo, ir ese mismo día y llevarlo y clavarlo en la cruz. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Primero, primeramente, le dieron bofetada y le escupieron en la cara. Usted no diga que el Cristo, muévete, demuestra, haga lo que tú quieras para nosotros, ve si tú eres Cristo. Y, ¡buah! Le amarraron los ojos, la cara, los ojos. Le vendaron los ojos. Y le dieron cuantos bofetones. Adivine quién fue que te dio. Si tú eres Cristo. Y el Señor soportó toda esta injusticia, toda esta humillación. ¿Por qué el Señor soportó toda esta humillación, toda esta injusticia? Porque te quiere salvar. Acuérdate que te quiere salvar. Hermano, y cuando a Jesús le hacían esa cosa, dice la Biblia que Él enmudeció. Él estaba callado. Él no abrió su boca. ¿Y qué hicieron? Después, ellos sintieron que todavía la cosa no estaba bien. Porque, déjame decirte una cosa. Satanás se equivocó ese día. Dios mío. Sí, él se equivocó ese día. Porque él pensaba que ahí estaba su victoria. Y era su derrota que él mismo estaba cosechando. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es Dios. De ahí en adelante le trajeron un madero que él tenía que cargarlo. Bendito sea la gloria de Dios. Pero no por un camino como ahora. Mira, el camino más malo ahora. Era una autopista para el camino que lo pusieron. Dice la Biblia que lo pusieron a caminar por un camino que le decía la vía dolorosa. Camino al Gólgota. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Y usted sabe por qué le pusieron a la vía dolorosa? ¿Por qué? Bendito sea la gloria de Dios. Ahí había unas piedras que eran como aguja. Era una piedra fina que cortaban. Que usted no hallaba dónde poner los pies fácilmente. Porque era piedra. Era un piedregal. Y por eso le pusieron a la vía dolorosa. Santo es el Señor. Déjame decirte una cosa. ¿Usted sabe una cosa? Que ya Jesús no tenía la sandalia. Cuando lo iban pasando por ese camino. Santo es el Señor. Y cargando un madero. Santo es el Señor. Y aparte de que cargaba su madero también le daban su fuetazo. Lo golpeaban. Bendito sea la gloria de Dios. Un maltrato total. Santo es el Señor. ¿Y por qué el santo, el Dios, el Rey de Reyes, tenía que venir a pasar por esta cosa si no hubiese sido por salvarlo a nosotros? Y somos tan mal agradecidos. No queremos ni siquiera acordarnos de esto. Dios mío. Y cómo una gente tiene el corazón. Dios mío. Y qué tipo de alma que tiene una persona para no recordarse. Para no agradecerle a Dios. Ahora hay mucha gente que quiere agradecer a Dios a su manera. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Yo le oro a Dios. Yo hablo con Dios. Pero pregúntale cuántas veces van a una iglesia. Pero pregúntale cuántas veces le dan un tratadito a una persona. Pregúntale cuántas veces salen al mandato de Dios a predicarle al mundo. Pregúntale cuántas veces han estado unánime con los pobres. Bendito sea la gloria de Dios. Cuántas veces tú le has dicho a una persona. Te levanta de tu cama, de tu casa. Le has dicho a una persona que Cristo lo ama y que lo quiere salvar. Cuántas veces tú le has ayudado. Tú has ayudado a un pobre. Como el buen samaritano. Que no conocía. Ni era de esa raza. De esa persona que lo ayudó y pagó a que lo atendiera. Cuántas veces usted lo ha practicado. Bendito sea la gloria de Dios. Pero hoy yo quiero decirte. Si tú no te levantas. Si tú no empiezas a hacer lo que Cristo ha declarado. Y lo que Cristo hacía. Porque tiene que parecerse a Cristo. No te vistas que no va. Es que tiene que entender que tiene que hacer algo. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Hay que hacer algo para la gloria de Dios. Eso no es así. Con palabras falsas. Con palabras vanas. Creyendo que va a servir a Dios. Y agradar a Dios. No es verdad. Bendito sea la gloria de Dios. Dios mío. Pastor. Es muy poderoso. Lo que usted está hablando aquí. Con respeto a Cristo. Sabemos que la Biblia establece. Hablando del apóstol Pablo. Que él se despojó de su forma de Dios. Yo creo que uno de los más grandes. O el primer sacrificio que Cristo hizo. Fue dejar su posición. De ser Dios. Dios para venir a padecer como hombre. Porque sabemos que el Cristo era. Antes que existiera el mundo. Lo que entró en existencia en este mundo. Fue Jesús. El hijo de María. El que conocían como hijo de José. Pero que realmente. Ya antes de la fundación del mundo. Ya él era quien existía. Y quien hizo que todas las cosas existan. Por eso dice la Biblia. Que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Lo que está diciendo en el principio. Él era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era Dios. Ahora. Estamos viendo. Que Dios. Emmanuel. Dios con nosotros. Está aquí en la tierra. Y en un momento. Le dice. Un joven. Que quería seguirlo. Y él le dice. El hijo del hombre. No tiene ni don. De recontar su cabeza. Lo que quiere decir. Que Cristo estaba padeciendo. En la tierra. No solamente. En el proceso. De su crucifixión. Sino también. En el proceso. De su vida cotidiana. Y en el. Cuando estaba creciendo. Su ministerio. Ahora. Ahora. Que estamos viendo. Estamos viendo. Que a Cristo. Quien lo vende. Es un compañero. Quien lo vende. Un discípulo de él. Alguien que manejaba la finanza. Y cuando alguien. Tú le entregas la finanza en la mano. Porque tú le tienes mucha confianza. Primer punto. Los traicionaron. El discípulo. El discípulo. Que dice que lo ama. Lo niega. Los discípulos. Se dispersan. Ya Cristo. Está batallando. Y está solo. Pero. Él entendía. De que él tenía que. Él tenía una encomienda. Por eso él dice. Mi alma. Está triste. Hasta la muerte. El alma. No solamente. Su cuerpo. Estaba siendo golpeado. Sino también. Que sus emociones. Estaban siendo golpeadas. Por eso Cristo. Estaba triste. Aunque el espíritu. Estaba alegre. Estamos viendo. Que la manera. Que golpean a Cristo. Y como a Cristo. Lo crucifica. O como lo condena. No es de cualquier persona. Es un malhechor. De alto. De alta jerarquía. Porque lo están poniendo. Ahí. En una cruz. Y aparte. Lo que lo están poniendo. En una cruz. Lo ponen en el medio. Como el más grande malhechor. Amén. Le están diciendo. ¿A quién ustedes quieren? Soltamos a Barrabá. O soltamos a Cristo. Barrabá. Un hombre. Que era un ladrón. Barrabá. Un hombre. Que mataba personas. Y todo eso. La gente que han estudiado. La historia de Barrabá. Entonces. Este hombre. Que no ha matado a nadie. Sino que lo que ha levantado muertos. No lo ha robado a nadie. Sino que mejor multiplica las cosas. No ha hecho ningún daño. Sino que sana al enfermo. Y ustedes prefieren. Que suelten a Barrabá. El que ha hecho lo malo. Y condenen al que ha hecho lo bueno. Wow. Bendito. Fue fuerte lo que Cristo estaba pasando aquí. Pastor. Y lo primero es ministro. Bendito sea la gloria. Que Dios. Que Dios. Te siga dando. Ese. Ese conocimiento. Ese entendimiento. Lo primero es que el hombre se le olvida. Wow. Que. Que. Aunque Cristo. Fue nacido de mujer. Pero él fue el que formó a María y a José. Sí. Él fue el que lo trajo a ellos al mundo. Wow. Bendito sea la gloria de Dios. Otra cosa. El hombre que entregó a Cristo. Aunque supuestamente entre comillas. Era. Era un discípulo. Pero. Era un negociante. Cuanto negociante no hay dentro del evangelio. Haciéndose pasar por hombres y mujeres de Dios. Y son negociantes. ¿Cuál era el negocio de este hombre? De Buda. El que entregó a Cristo. ¿Cuál era el negocio de él? El negocio de él. Era. 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 Hacer cuarto con Cristo. Cuando. Cuando. Porque. Él era el hombre que cargaba el bolso. Él era el tesorero. Bendito sea la gloria de Dios. Cuando. Él se ponía guapo. Cuando. Cuando había. Algo. Grande. Que. 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 Perfume. Que. 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 Derramaron a Cristo. En la cabeza. En los pies. Y vamos a ver. Qué pasó. Con ese negociante. Cuando recibió la treinta pieza de plata. Y usted cree que él creía. Que Jesucristo se iba a entregar. No. Eso no le pasó por la mente. Como la primera vez. Jesucristo. Estapó. Cuando vinieron. Él pensó que iba a ser lo mismo. Que él iba. Él iba a coger ese dinero. Pero que a Cristo no le iban a hacer nada. Y después. Que. 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 Nadie se lo podía reclamar. Bendito sea la gloria de Dios. Eso le pasa. A los negociantes. Que están dentro del evangelio. No te confíe. Bendito sea la gloria de Dios. Hay que arrepentirse. Hay que ser cristiano. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Usted no puede estar. Como usted está. Usted tiene que. 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 Sea la gloria de Dios. Aleluya. Mi hermano. Y no vamos a quedarnos ahí. Porque tenemos. Por donde cruzar. Por mucho camino que llegar. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Pero déjame decirle una cosa. Aleluya. Cuando Cristo. Lo pasaron por la vía dolorosa. Que ya. Está llegando al Gólgota. Dios mío. Hay un hombre que era muy temeroso de Dios. Aunque. Aunque no se lo demostró al pueblo. Pero era temeroso de Dios. Ese hombre le tenía un miedo a Cristo. Que era. Pilato. Sí. Bendito sea la gloria de Dios. Lo primero que dijo. Pero venga acá. Y por qué. Y por qué. Este. ¿Es donde tiene que mandarme a mí? A. 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 A este hombre. No, no, no. Que lo juzgue él. Yo. Yo. Ellos. Ellos son de. De para allá todos. ¿Cómo me van a mandar? A este hombre a mí. Que. No, no, no. Lléveselo. Era miedo que tenía. Pánico. Porque en realidad sabía que. Que. Que Cristo era Dios. Porque él oía. Lo que. Lo que hacía Cristo. No quería involucrarse. Pero. Déjame decirte una cosa. Por eso que mucho. Eh. Gobernante ahora se ven en problemas. Porque cuando ven el peligro. La tentación. No lo deja esquivar el peligro. Santo es el Señor. Y los otros. Pullándolo. No deja que ellos. Eh. Hagan. El bien. Y por eso que muchos encuentran problemas. Bueno. Y usted sabe la historia. Aleluya. Que a Cristo. Terminó de ser crucificado. Pero no tan solo esto. No tan solo esto. Porque el enemigo creía. Que era. Que era. Que era. Que era el día de su victoria. Y era el día de su derrota. Bendito sea. La gloria de Dios. Lo primero es. Que a Cristo. Lo acuentan encima de un madero. Bendito sea la gloria de Dios. Y lo clavan ahí. Clavado. Usted sabe que cuando usted está clavando una madera o un sin. En una madera. Así clavaron a Cristo en el madero. Con los brazos abiertos. Atención. Hay mucha gente que dice. Que eran cuatro clavos. Y dice que un ladrón se robó uno. Eso no es verdad. Bendito sea la gloria de Dios. Nada más eran tres clavos. Santo es el Señor. Santo es el Señor. El problema es. Que. Había un sistema. De. 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 De crucificar a la gente en cruz. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuál era, Pastor? Había esa posición de. De crucificarlo en cruz. Entonces con los dos pies juntos. Y los dos brazos abiertos. Entonces así hallaban que el castigo era mayor. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Pero no solamente le hicieron eso a Cristo. También buscaron. De la espina más gruesa. Usted sabe cuál es la espina más peligrosa que hay en el campo. Que. Que tienen la. 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 Y eso hicieron una corona. De eso. Y se lo. Metieron en la cabeza. Y lo engramparon en su seso. Dice. Usted ve prácticamente que dice la Biblia. Que sangre salió de su cráneo. Wow. Y gotaba al piso. Porque se lo enterraron fue. Es un castigo. Fuerte que tenía aún en la cabeza. Y Cristo lo soportó por ti y por mí. Y Cristo. No se quejó. No se quejó. Pero vemos ahora. Cuando hay un retiro. O cuando el hombre tiene que ir a predicar. Bendito sea la gloria de Dios. No va a caminar. No va a caminar a pie. Si no tiene una jipeta. No está conforme. Porque tiene que llegar montado en una jipeta. Déjame decirte una cosa. Hoy. Jesucristo no llegó montado en una jipeta. Algólgota. Bendito sea la gloria de Dios. Para salvar tu vida y tu alma. Jesucristo no andaba en una 4x4. Jesucristo tampoco le pagaron un pasaje en una guagua para ir al Gólgota. Jesucristo llegó al Gólgota cargando un madero. Bendito sea la gloria de Dios. Caminando por un camino que no era una vía normal. Dios mío, Padre amado. Jesucristo llegó a ese sitio. Dios mío. Como el hombre. El hombre que había hecho el mal más grande en este mundo. El malhechor más grande. Dios mío. Comparado con el mayor que estaba crucificado entre los dos ladrones. Amado. Y cuando este hombre. Quería. Que Cristo. Fuera libertado. Pero qué pasa. Había un demonio ahí. Llamado Barrabá. Y dijeron que no. Que ese hombre era que iban a soltar. Oiga. Un delincuente profesional. Entonces el hombre más santo. Era que tenía que ser condenado. Bendito sea la gloria de Dios. Y no nos vamos a quedar ahí. Mi hermano. Pero si usted. Se imagina. En la magnitud. De que. De que Cristo fue clavado. Y fue acribillado. Oiga. Después que. Después que hoyaron este hoyo. De. 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 De un metro y algo. Bendito sea la gloria de Dios. Para dejarlo caer clavado. Mi hermano. Pero qué pasa. Hay algo. Hay algo a donde yo quiero llegar. Después de todo esto martirio. Que Jesucristo recibió. Siendo ciento por ciento hombre. Porque él se despojó de su santidad. Dejó su trono celestial. Aparte de que dejó su trono. Dejó su gloria. Y después que dejó su gloria. Descendió. Dios mío padre. Al bajo mundo. Se despojó de su santidad. Dios mío. Por causa del hombre. Porque quería salvar al hombre. Pero el hombre no quiere reconocer esa parte. El hombre se olvida. Que está vivo por Dios. Y que la vida eterna. Lo va a alcanzar por Dios. Y que va a ser. Libre. Del lago de fuego. Por causa de Dios. Por causa de Cristo. Bendito sea la gloria de Dios. Fue tan fuerte. Ese día. Que cuando el padre. Hay una cosa que el hombre no se llega a imaginar. Que cuando Jesucristo dijo. Bendito sea la gloria de Dios. Ten misericordia. De ellos. Porque no saben lo que hacen. Padre perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Ellos no se imaginan. Porque Cristo lo dijo. Cristo estaba siendo. Maltrastado. Verdad. Crucificado. Ya a un borde de la muerte. Pero el amor de Cristo. Sobrepasaba el lindero. Dios mío. El amor que tenía Cristo. Entonces por esta humanidad. Que lo acribillaban. Y que lo mataban. Sobrepasaba el lindero. Oiga. Cuando el dijo. Padre perdónalo. Porque no saben lo que hacen. No era que. Que. Cualquier cosa. Porque el padre se paró. Acuérdese que cuando el padre se paró. Que fue lo que sucedió. Porque el se dio cuenta. El estaba como. El estaba. Mentalmente con el padre. Aunque estaba entregando el cuerpo. El sabía lo que estaba pasando allá arriba. Porque el lo veía. Cuando el padre se paró. No era por. 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 Por hacer cosas buenas. No era por hacer una cosa. Que al mundo le iba a gustar. En un momento dado. El padre pensó acabar. Con. Con toda esta cosa ya. Porque. Fue. Fue demasiado. Lo que el hombre. Quiso hacer. Con su. Unijón. Con. Con su hijo. Unigénito. Bendito sea la gloria de Dios. Pero. Eso no se va a quedar ahí. Oiga. Vamos a seguir. Porque cuando él dijo eso. Está bien. Usted sabe lo que pasó. Lo primero que sucedió. Que se rasgó el velo del templo. Desde arriba abajo. Tembló la tierra. Oiga. Se partieron las rocas. Hubo una oscuridad. Desde la hora septa. Hasta la hora novena. Bendito sea la gloria de Dios. Pero. Eso no se quedó ahí. Aleluya. Que cuando se rompieron las rocas. Los muertos. Que habían. Que estaban sepultados. Antes de la pasión de Cristo. Resucitaron. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Pero déjame decirte una cosa. Ahí fue que el hombre reconoció. Que verdaderamente. Jesucristo. Era hijo de Dios. Ahí se reflejó la gloria de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Porque lo mismo que lo acribillaban. Lo mismo que lo mataban. Dijeron. Verdaderamente. Este hombre. Era hijo de Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Dios mío. Aleluya. Santo es el Señor. El hombre de hoy. Tiene que reconocer. Que cuando llega la prueba. Que cuando llega Satanás. A su vida. Que cuando Satanás quiere matarlo. Que cuando Satanás quiere hundirlo. No tenga miedo. Porque llegarán a reconocer. Que verdaderamente. Es un hijo de Dios. Por más que te apoca el hombre. Por más que el hombre no quiera reconocer. Que tú eres un hombre. Una mujer de Dios. No le demente a nada. Siga adelante. Porque vas a llegar el tiempo. Que vas a reconocer. Que tú eres un hombre de Dios. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Pero. No deje de pensar. No deje de. No deje. De saber. Que Cristo sufrió más. Por ti. Que tú por él. Amén. Siga adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Pastor Dios le bendiga. Dios le guarde. De manera especial. En tremenda palabra. Reflejando a Cristo. Reflejando la gloria de Dios. En la cruz del Calvario. Eso fue lo que Cristo hizo. En la cruz. Así que amado. El mayor sacrificio sobre la tierra. No lo hemos hecho nosotros. Sino que Cristo lo hizo por nosotros. Y fue morir en el Calvario. Derramar su sangre por cada uno de nosotros. Así que amado. Ustedes que están conectados con nosotros. Le invito a compartir esta palabra. Este video. Poner en la caja de comentarios. La palabra que más impactó. Y dejarle ahí su saludo. A nuestro amado pastor. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Conociendo el Mundo Espíritu.